Hola que tal chicos, esperando a que se encuentren bien desde sus casas Yo soy su profesor de Dante, les deseo que tengan un excelente día Ahora que se ha ampliado un poco más la cuarentena Creo que el baile nos ayuda a nosotros a desestresarnos un poco de tanto encierro Incluso desde casita también podemos ayudarnos con nuestros papitos, con nuestras mamitas que les gusta bailar Les va a ayudar bastante, porque ya terminamos con la danza Ahora vamos a pasar con lo que es los bailes modernos que tanto les gustan a muchos de ustedes Entonces desde casa nos vamos a poner a bailar, nos vamos a poner a soltar el cuerpo Vamos a hacerlo excelente, excelente como lo han estado viniendo Y muchas gracias a las personas que me siguen mandando sus videos para ver el avance de sus niños Para yo poder ayudarles y corregirles, verdad, mil bendiciones, muchas gracias Vamos a hacer todo, un rebobinado, vamos a rebobinar todo y vamos a empezar la marcación simple Marcación simple, ¿sí? Eso Simple Luego que terminamos de hacer, la canción se llama Azukita ¿Ya? Azukita es de Juan Luis De Daddy Yankee Kong Son como tres cándones ¿Sí? Entonces hacemos seis cruces Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y hacemos una vuelta ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo seis con el otro pie Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ya no vuelta, sino vamos a hacer manitos cruzadas y vamos a subir ¡Bam! Botando el pie ¿Ya? Eso hacemos dos veces Hacemos un salto Ahora Abajo Arriba Cruce de brazos Arriba Rebobinamos los manos tipo remolinito Pam, 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 pausa Hacemos dos golpes Un, dos Un, dos ¿Sí? Lo repetimos todo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una vuelta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cruzo, subo, subo, subo Salto Salto Cruzo Arriba Remolinito Y hacemos dos chanques Uno, dos Uno, dos Lo repetimos dos veces Salto Cruzo Arriba Remolinito Chanque 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 ¿Sí? La música está ahí Preparación Sin que comprote en ustedes Seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Salto Listo Después de haber hecho eso dos veces Vamos a hacer cuatro chanques Un, dos, tres, cuatro Para el otro lado Un, dos, tres, cuatro Ya saben, es trabajo de pelvi con pecha ¿Ya? Cuatro para cada lado Cuatro golpes para cada lado ¿Sí? Luego vamos a subir nuestros brazos acá Y vamos a correr Ahora lo vamos a bajar Vamos a poner nuestras manos para delante Y le damos Rapidito Y hacemos un salto Y levantamos nuestro bracito ¿Sí? Hasta ahí vamos claro ¿Verdad chicos? Perfecto Cualquier duda retroceden el video Y lo repiten ¿Ah? Vuelvo a repetir Uno, dos, cuatro chanques Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Viene arriba Tan, 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 tan 1, 2, 3, 4, brazo, brazo, chanco, chanco 1, 2, 3, 4, brazo, brazo, chanco, chanco 1, 2, 3, 4, brazo, brazo, chanco, chanco ¿Sí? Fácil, nada complicado, por si acaso Lo hacemos con música 1, 2, 3, 4, 5, chalo Salto. Cruce. Salto. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Rápido. Salto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad chicos? Listo. Lo que vamos a seguir es el tríler. El tríler es uno, dos. Dos. Uno, dos. Estiro. Estiro. Bajo. Vuelvo a repetir. Uno, dos. Uno, dos. Estiro. Estiro. Bajo. Hacemos como tipo una culebra. Culebra. ¿Ya? Y esto de acá del festejo. Que ya lo tenemos marcado ya. ¿Sí? Algunas cosas del festejo nos ayudan también para hacer el baile moderno. ¿Ya? Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Por favor, practiquenlo bastante. Repásenlo. Mándenme sus videos para poder ayudarles y corregirles chicos. Y lo bueno es que el baile moderno es mucho más sencillo que una vez. Y mucho más rápido. Casi en tres clases vamos a terminar una canción. ¿Sí? Cuídense mucho. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Buena suerte. Y quédense en casa con su familia. Aprovechen bonito este tiempo. Todo desde el principio. Dos, tres, cinco, seis. Dime algo que me arranca el descontrol. Timo Reina. Dime tres de azúcar. Timo Reina. Timo Reina. Timo Reina. Timo Reina. ¡Suscríbete al canal! Me lo quita el cono Me lo quita el cono Me lo quita el cono